¡Ya estamos cerca, lo noto! ¡Aquí es! ¡Es nuestra nueva casa! ¿Y...? ¿Tenemos que vivir aquí? Es obligatorio. ¿En serio? Este antro huele a bicho muerto. ¿Sabéis qué? Hagamos una lista de todo, por lo que Riley debería estar feliz. Vale, empiezo. La casa apesta, el cuarto apesta. La pizza sabe rara. No tenemos amigas. ¡Y el camión de la mudanza no ha llegado! Venga ya, podría ser peor. Sí, alegría. Podríamos estar en el suelo sucio, en un saco. Un diagnóstico cáncer dentro de una familia supone la aceptación de numerosos cambios que se prolongan a lo largo de muchos meses. Largas estancias en el hospital, analíticas, pruebas complementarias, medicamentos que se eternizan a lo largo de muchos meses. Si a nosotros, como padres, nos cuesta, porque se nos ha puesto un mundo completamente del revés, no digamos ya a nuestros hijos desterrados a uno de los lugares más aburridos del mundo, sin posibilidad de ir al colegio, ni de ver a sus amigos, con unos tratamientos súper agresivos, y en un lugar donde además se les pincha. Hay niños que se adaptan rápidamente a los cambios y colaboran durante todo el proceso. Y hay niños a los cuales les cuesta adaptarse. Mi hijo no estaba dentro del primer grupo. Le costó adaptarse. Gracias, Riley. Sé que puede ser duro mudarse a otra ciudad, pero nos alegra tenerte aquí. Y además, a esto se suma que normalmente los padres somos muy novatos gestionando esta enfermedad. Y se le añade que estamos en un momento emocionalmente malo, con lo que tenemos la tormenta perfecta. Conclusión. Pues no sé el resto de las familias, pero en nuestro caso, al principio, siempre la misma. Nuestro hijo se rebelaba. Contra todo y contra todos. Y nuestra respuesta a los primeros días, pues tenía siempre el mismo camino. Bueno, comenzábamos siempre con una negociación, intentando convencerle de que lo que tuviéramos que hacer, pues era necesario. Y cuando veíamos que era imposible convencerle, pues acabábamos obligándole. Pues lo sujetábamos entre varios y le hacíamos aquello que tuvimos que hacer. Tomarle la medicación, sacarle sangre, administrarle algún medicamento, etc. Y como comprenderéis, pues esto no podía seguir así. Teníamos que hacer algo. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Déjame en paz, me estás agobiando. Escucha, no sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¡Dejadme en paz! Todo esto ocurrió en las primeras semanas, tras el diagnóstico. En esas que estás ingresado en el hospital y se dedican un poco a recuperar al niño, los niveles, sangre, plaquetas. Y por otro lado, a administrarle las primeras quimios, el septrin, etc. Yo estaba ahí dándole vueltas al coco, intentando descubrir cómo podía convencer a Daniel de que se tomase las medicaciones de una manera mucho más civilizada. Cuando al otro lado de la puerta pasó un niño berreando todo lo que le daban sus pulmones. Y así, aprovechando ese llanto, se me ocurrió cambiarle la estrategia a Daniel. Y así le pregunté, ¿sabes quién es la persona que está ayudando? ¿Sabes quién es ese niño que está ayudando al otro lado de la puerta, Daniel? Pues es el famoso niño Julián. Le han dicho que se puede ir a casa y que no tiene problema ninguno, pero que tiene que venir todos los días a tomarse la pastilla. Por lo tanto, Daniel, de ti depende. Puedes elegir no tener problema con la pastilla, con lo cual podremos ir a casa y venir al hospital cuando toque. O bien, tendremos que venir todos los días a que te den la medicación con el niño Julián en la sala rosa. Lo tienes que elegir tú. Lo sé, casi me quedó rollo Matrix y solo me faltaban las gafas de Morfeo. Pero vamos, mi hijo seguramente no lo hubiera entendido. Pero, llegado a este punto, Daniel me pidió unos minutos para pensarlo y valorar ambas opciones. Y definitivamente eligió la opción de no pelear contra las pastillas. Él decidió esa opción y esa para mí es la motivación más importante. Me acuerdo una noche que María no se me movía de la cama y a una enfermera le dije, es que no se quiere mover, no sé qué. Y ella le explicó, mira, tú de aquí vas a salir como, pues mal porque la quimio te va a poner malita. Pero tú decides si puede salir más fuerte o menos fuerte. Y de repente le dice, pero mira, si tú andas, si tú haces tal, cuando salgas no vas a necesitar a un fisioterapeuta. En cambio, si tú te quedas postrada en cama, llegará un momento que vas a necesitar ayuda. A los 20 minutos María estaba paseando por el pasillo y pedaleando otros 20 minutos. Saben decírselo sin ser una imposición, sino una guía. Y para mí eso es fundamental.